Y va el saludo a mis amigos de Nueva York Esta rana la traje de Colombia Pa' que baile con la chava sonidera Pa' que baile con la chava sonidera Ae, 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 aah Ae, 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 aah Ae, 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 aah Ae, 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 aah Esta rana la traje de Colombia Pa' que baile con las viejas mexicanas Pa' que baile con las viejas mexicanas Ae, 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 aah Ae, 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 aah Pa' que baile con las viejas mexicanas Si bien, pas de vuelta con las viejas mexicanas Y va, paile con la chava sonides Ca' que baile con las viejas mexicanas Esa rana la traje de Colombia Para tener que 라ixa de Colombia Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Música Esta rana la traje de Colombia, esta rana la traje de Colombia, pa' que baile con las viejas sonideras, pa' que baile con las viejas sonideras. Música 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 Música